Hola, bienvenidos de nuevo a otro sábado aquí en mi canal. Y el día de hoy les hablaré sobre el book tag. Y bueno, hoy les tengo el book tag de la escena... ¿La escena? La escena literaria. ¡Empecemos! Un personaje de cocina o que le guste cocinar. Bueno, yo elegí a Sartén de Percy Jackson. ¿No? ¿Es cierto? ¿Es Jackson? Estaba pensando en Percy Jackson. Bueno, yo elegí a Sartén de The Mesh Runner. ¿Qué? Aquí está el librito. Espero que lo vean. Porque, pues, es Sartén y le gusta la cocina. O sea, ha sido más obvio. Un personaje con dinero que puede patrocinar tu cena. En este caso yo elegí a Heimich, el de los Juegos del Hambre, porque tiene dinero. Él podría patrocinar mi escena, no sé, es un mentor, pero también puede ser patrocinador. Pero no. Un personaje que podría causar una escena. Bueno, en este caso también pondré a Heimich, porque los que ya leyeron el libro de los Juegos del Hambre sabrán quién es Heimich y cómo se comporta y no sé, nunca sería perfecto para este personaje. Un personaje que es divertido. En este caso yo elegiría a Aristóteles de Aristóteles y Dan, que descubre los secretos del universo, porque se me hace un personaje súper divertido y me enamoré de él, me encantó y... No, los que ya leyeron el libro saben que sí. Y este personaje debe estar en esa escena. Un villano. Bueno, yo elegí hijo a Voldemort, ¿por qué no? Ok, Voldemort, porque es un villano y es malo y los villanos son malos. Una pareja no necesariamente romántica. Yo elegí, en este caso yo elegí a Thomas y a Teresa, porque... Y el libro. No sé, simplemente se me ocurrió y ya. Un héroe o heroína. En este caso yo elegí a Percy Jackson, porque... Un personaje menospreciado. Yo elegí a Percy Jackson también, porque pobrecito, nadie lo quiere. El dios de la guerra. Pero nadie lo quiere. O sea, nadie. Sí, nadie. Y por último, un personaje de tu propia elección. En este caso yo invité a Father Cup, porque es inmortal. Y Father Cup, para los que no lo saben, es el de los Pots del Hambre, el gatito, de Catis. ¿Tiene Wiccan? Sí. Les pondré una foto aquí personal. Y bueno, pues creo que eso ha sido todo, todo, todo por el video de hoy. Espero que salga cortito. Y si no, pues ni modo. Bueno, pues también espero que les haya gustado. Si les gustó, pues ya saben, manita libre. Manita libre. Manita libre. Ok. Manita arriba, si les gustó. Y también compártanlo con sus compañeros. O no lo compartan. Hagan lo que quieran. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!